¿Qué tal? Bienvenidos a Central Deportiva Digital, como siempre es un gusto su preferencia. Nos vamos de lleno con la información. Comenzó la séptima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF con un duelo de bicampeones. El Club León de México en contra del Isidro Metapán del Salvador que recibieron a la Fiera en el Estadio Cuscatlán. León arrancó con el pie derecho con un golazo de Derley 1-0 León, pero el Metapán respondiera en el minuto 13 con un gol de Héctor Ramos. La Fiera rugió en el minuto 15, gol de Luis Franco. En el minuto 69, Chema Cárdenas pone arriba a León 3-1. En el 80, Chema nuevamente anota para León que remataba el partido. Héctor Ramos anotaría otro para Metapán y así quedaron 4-2 a favor de León. En más de la CONCACAF, el actual campeón Cruz Azul comenzó la defensa de sus títulos recibiendo al Aljuelense de Costa Rica en el minuto 54. El Chaco Jiménez pone arriba a los cementeros vía la mancha de los 11 pasos, pero en el 64 pase de Sánchez Alonso para empatar el partido a uno. Y así quedó. El Cruz Azul no solo no gana en la Liga MX, sino que también tampoco gana en la CONCACAF Champions. En otro encuentro, pero este en el grupo 3 de la CONCACAF Champions, el Montreal Impact recibió al FAS del Salvador en el minuto 21. Gran pase de Martins que remató Marco Dibayo de cabeza para el único gol y la victoria para los canadienses. El día de hoy debutó Memo Ochoa con el Málaga en el estadio Rappers Will de Suiza, un amistoso que jugó el Málaga en contra de la selección de Qatar. El portero azteca no arrancó con el pie derecho el partido, ya que en los primeros instantes le anotaron su primer gol como arquero del club español. Sin embargo, ese fue el único gol que se dio y el Málaga triunfó 3-1. Hablando de seleccionados, el día de hoy Miguel Herrera aclaró la situación de Rafa Márquez con el tricolor. Aseguró que su intención nunca fue retirar al capitán de la selección en sus palabras. A lo mejor mi explicación no fue la idónea. Yo me senté con Rafa Márquez, le dije que venían fechas FIFA y le pregunté que qué quería hacer. Y me dijo, yo creo que es momento de que les des prioridad a los jóvenes, que empiecen a tener sus momentos ellos. Pero en ningún momento dije que Rafa estaba descartado. ¿Cuál será la realidad de esta historia? Y el que podría no regresar nunca a jugar con el tri es Carlos Vela, ya que su familia salió públicamente a decir que Carlitos no está interesado en jugar para la selección. Que está enfocado en su carrera como profesional y que cada vez va creciendo más en España, que para él, hoy por hoy, darle la importancia a su carrera es mayor. Al amor por el tri, ¿cómo la ven muchachos? Y en más temas de seleccionados, el que está causando un caos en el nido de Guapa es Raúl Jiménez. El cual habló con un diario portugués y dijo, el Porto es lo mejor para mí. Hace unos días, Ricardo Pelaez, directivo Azul Crema, señaló que la oferta que propuso la escuadra blanca y azul era baja y no cumplía con las expectativas que solicitaba el club para dar salida a su goleador en que terminara todo este drama. Y cambiamos al básquetbol, el cual tiene a su primer asistente femenina en la historia. Se llama Becky Hammond y será el brazo derecho de Greg Popovich en la banca de sus escuelas de San Antonio. Felicidades a Becky y también a la NBA. Y para cerrar, el estadio Levi's de los 49ers está arrasando con todo tipo de evento. Ya jugaron fútbol y soccer ahí para inaugurarlo. Tienen varios conciertos programados para el estadio y ahora jugarán un partido de hockey. Sí, así como escuchó ahí mismo, los Chars de San José recibirán a los Kings de Los Ángeles el 21 de febrero del próximo año. ¡Súper guau! Además, dijeron también que el hot dog va a estar delicioso. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cdeportiva TV. Hasta la próxima.